Muy bien, vamos a entrar a la Palabra y quiero pedirles si me pueden acompañar al libro de Lucas 13. Vamos a empezar a leer aquí Lucas 13, es el primer domingo del año, aquí hay una parábola que Jesús usa, siempre usaba parábolas nuestro Señor para explicar principios, cosas importantes, cosas profundas y cosas prácticas de la vida de los creyentes y también de aquellos que se acercaban para conocer a Jesús, tal vez tú hayas venido por primera vez para saber de qué se trata este grupo, de qué hacen ellos o qué, pues ojalá el Espíritu Santo nos abra a todos el entendimiento de lo que estamos hablando. Capítulo 13 de Lucas, versículos del 6 al 9, se los voy a leer. Dijo también Jesús esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Aquí estamos empezando a entender un poco el lenguaje de Jesús, refiriéndose a este hombre que es un tipo de Dios, que tiene un terreno muy grande, viene siendo el universo, incluyendo el planeta Tierra y dentro de todo esto, él tenía ahí una higuera, es un huerto que tiene esos árboles frutales pero había una higuera plantada en esa viña, conste que dice viña y se entiende que hay viñedos pero ahí hay una higuera metida, así es que estamos todos incluidos y vino a buscar en ella fruto, si algo los árboles frutales deben de producir es fruto y entonces vino el Señor a buscar fruto en esta higuera, pero resulta que no lo halló le buscó por todos lados y no lo halló y Jesús dice ahí en otra parte a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron en otras palabras Jesús viene a rebuscar, a buscar quién lo va a seguir, quién le va a hacer caso quién le va a creer, pero en el caso del pueblo de Israel no le creyeron sin embargo no termina la historia ahí y no es exclusiva para Israel versículo 7, habla el viñador, dice aquí, le dice aquí el dueño del terreno el dueño de las huertas, el dueño de todo, habla con el viñador hay un viñador que le está dando supervisión, mantenimiento, cuidado y le dice, yo he venido aquí tres años a buscar fruto en esta higuera y no he hallado nada tres años probablemente se referiría al ministerio de Jesús que estuvo ministrando durante tres años acuérdense que él empezó a ministrar a partir de los 30 años de edad fue bautizado en el río Jordán por Juan, fue llevado al desierto por el Espíritu y de ahí habló en Capernaum y citó la escritura de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí y a partir de ahí empieza su ministerio que duró aproximadamente tres años, sanando, liberando ayudándole a la gente de todas maneras, multiplicando el pan enseñándoles a los discípulos toda la doctrina de Cristo pero en esos tres años el pueblo de Israel se endurecía y no quería, realmente era el sistema religioso que se oponía a Cristo, es el Espíritu de Caín contra Abel Caín quería adorar a Dios a su manera Abel tenía una manera que le agradó a Dios era sacrificar un cordero entonces estas diferencias son las pautas que Jesús está usando como un ejemplo, pero le dice al viñador hace tres años que vengo a buscar fruto en esta tiguera y no lo hallo, córtala esa palabra es bien dura está diciendo, se acabó se acabó, se acabó el 20 mi paciencia tiene un límite si decimos que Dios es infinito amor Dios es bueno, etcétera, etcétera tenemos todas las citas y con eso como que decimos pues me va a aguantar el pecado me va a aguantar que yo viva así haciendo cosas indebidas me va a aguantar Dios porque Dios es amor y Él nunca cambia pero perdemos de vista que Dios es justo y que Dios va a aplicar un juicio sobre la tierra y entonces la palabra que ha dictaminado es córtala ya viene esa hacha va a cortarla sin embargo cuando dice córtala dice para que inutiliza también la tierra es decir esta es una pregunta que todos nos tenemos que hacer porque estoy aquí en la tierra tengo alguna función tengo algún propósito o estoy inutilizando mi vida la estoy desperdiciando estoy pasando la vida la vida alegre la vida sin ningún sentido yo hago lo que me da la gana y estoy inutilizando mi vida no tiene ningún sentido eterno solamente es un sistema egoísta que el mundo me enseña y estoy viviendo de esa manera pero hay una voz que dice de esa manera hay una palabra que dice córtala viene esa hacha a cortar y entonces la palabra por qué para qué inutiliza también la tierra es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer qué estoy haciendo yo qué está buscando Cristo en mí dice la escritura que está buscando fruto sin mí nada podéis hacer así es que yo tengo que estar conectado con Cristo eso según Juan pero también está buscando fruto el fruto del espíritu en mi vida quiere encontrarme ocupado en sus negocios en sus asuntos es lo que está buscando Dios de cada uno de nosotros y si estamos en eso estamos utilizando nuestra vida para la gloria de Él para la gloria de su nombre pero si no lo estamos haciendo estamos inutilizando nuestras vidas y no tiene sentido estamos desperdiciando días preciosos maravillosos por ejemplo pedirle perdón a una persona a veces nos esperamos tan tarde que ya vas al funeral a pedirle perdón nunca te animaste a pedirle perdón a la persona ya fue demasiado tarde no arreglaste aquel pendiente inutilizaste la oportunidad no la aprovechaste pudiste haber ayudado a alguna persona y no lo hiciste lo dejaste pasar inutilizaste esa oportunidad entonces aquí está diciendo para qué inutiliza también la tierra versículo 8 entonces aquí interviene el único mediador que tenemos entre Dios y los hombres no hay más mediadores nos han atiburrado de intercesores y mediadores que no son las personas no vienen en la Biblia el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo eso lo dice en Timoteo entonces dice aquí que se puso aquí este viñador y le dijo señor déjala todavía este año imagínate el pobre árbol está ahí seco sin frutos y sin nada y ni sabe que viene un hacha por ahí volando así está la humanidad ni sabe lo que viene estamos a la puerta de algo tremendo la humanidad ni sabe rumorea supone sospecha se ríe y se la pasa divirtiéndose ni se imagina el decreto ya dicho por Dios cuando uno quiere saber el decreto ya dicho por Dios pues métete a la Biblia para que veas lo que dice pero aquí Jesús se pone en medio del dueño de todo ese huerto que ya dio una palabra es un dueño justo es un juez justo pero aplica juicio y se pone en medio aquí el viñador y le dice espérame está hablando a favor de un árbol que no ve un árbol que no oye un árbol que no entiende hay muchos seres humanos así que no ven no oyen no entienden pero está Jesús en medio y está diciendo espérame no procedas así todavía y aquí me encanta esta forma en que lo está haciendo porque está diciendo Señor déjala todavía este año este 2024 déjala este año dale oportunidad a esta gente a nosotros a lo mejor tú eres uno de ellos que no ves no oyes no entiendes pero hay un mediador a favor tuyo y está orando por ti desde el cielo porque él es el el intercesor celestial es él y está intercediendo por nosotros según hebreos está ahí intercediendo por nosotros está mediando por nosotros está clamando por nosotros algunos juegan a la iglesia y yo estoy bien y no pasa nada y ahí la llevo y tranquilo ni mucho ni tanto y parece que estamos nosotros poniendo las condiciones cuando Dios es el que pone las condiciones y entonces aquí el mediador se pone y dice dale oportunidad este año este año estamos hablando del 2024 aunque no lo dice aquí pero dice dale oportunidad un año más yo me podría haber ido el año pasado tú también algunos ya se fueron el año pasado pero este año estamos aquí caminando vivitos y coleando en este año el 2024 es una gracia de Dios es una es un favor que Dios está extendiendo misericordia y está diciendo te estoy dando oportunidad para que recuperes tiempo perdido de alguna forma haciendo lo que deberías de haber hecho y no lo hiciste hazlo ahora hazlo ya arrepiéntete de tus pecados bendice a tu prójimo perdónalo restáuralo considera a la viuda y al huérfano ve y visita a los enfermos haz obras para que te acompañen estas obras a la eternidad no vas a salvarte por obras pero si hay hay recompensa te salva Cristo a otros les está diciendo acércate a Jesús ya no peques ya no endurezcas tu corazón ahora es el tiempo de la reconciliación acércate a Cristo este es el tiempo no te alejes no dejes de orar no dejes de leer la Biblia no dejes de congregarte acércate está el mediador ahí le está diciendo al dueño y le está diciendo permíteme si déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone déjame hacer estas dos cosas en la vida de estas personas en la vida aún de la iglesia déjame hacer estas dos cosas déjame cavar cavar quiere decir hay esa tierra pelmazada hay una dureza de corazón la Biblia me habla en Lucas 8 de la parábola del sembrador que cayó la semilla en el camino la tierra está endurecida cae la semilla y no entra no penetra no la asimila la tierra porque ha sido pasada por tantos pisoteos por tantas carretas que se endureció entonces cuando viene el sembrador la semilla en ese camino los cuervos vienen y fácilmente se la roban algunos cuando termina la reunión allá afuera fácilmente te roban tu semilla porque está endurecido el corazón porque no se ha acabado todavía porque no le hemos dejado al Señor cavar en nosotros y más que Él cavar en nosotros es nosotros mismos cavar en nosotros mismos nosotros mismos quebrantarnos delante del Señor como los tiempos de Gedeón cavar es quebrar el cántaro ellos tuvieron que quebrar el cántaro no fue Dios ellos los que tenían la antorcha adentro ellos decidieron quebrar el cántaro para que saliera esa antorcha pues así en el pueblo de Dios nosotros mismos nos tenemos que quebrantar delante del Señor y dejar que ese quebrantamiento ese cavar le permita entrar a la semilla le permite entrar el fertilizante el agua el oxígeno para que pueda darle vida a mi espíritu a mi alma entonces dice aquí yo quiero cavar alrededor de ella y también quiero abonar esa palabra es muy fuerte esa palabra es estiércol ¿cómo? ¿Dios no va a aventar eso? sí Dios utiliza este tipo de cosas adversidades cosas que nos desagradan cosas que huelen mal que tú dices híjole eso no pues Dios te dice de ahí voy a sacar el nutriente para darte a ti lo que tú necesitas para que dé fruto tu árbol dice ¿cómo es eso? ¿qué es el abono entonces? el abono viene siendo tus adversidades tus situaciones de las cuales las has desechado pero están te corretean y no te sueltan que estás buscando soluciones y tal vez no entiendes por qué te pasa lo que te pasa pero el Señor te está diciendo te estoy enseñando algo ¿sabes que los 40 años del pueblo israelí en el desierto ese fue su abono ¿sabes para qué? para que tuvieran un corazón enseñable ese fue su abono ese fue el abono para ellos ¿cuál fue el abono para Felipe? por ejemplo cuando Dios lo manda a Samaria su abono era llegar a Samaria él no quería llegar allá él era judío ¿qué tiene que ver un judío con un samaritano? sin embargo Felipe va a Samaria y le toca ahí abonadito el muchacho ya acabó Dios en su corazón lo usó de mesero vino persecución se tuvo que salir mataron a su amigo Esteban de ahí huye a Samaria y está en Samaria en medio de samaritanos que los samaritanos y los judíos no se llevaban eran apestocitos no sé si me entiendas y sin embargo ahí está Felipe y de repente empieza a ministrar a uno y a otro y se empiezan a convertir por montones los samaritanos y ahí empieza a florecer Felipe con un ministerio poderosísimo poderosísimo y su nutriente eran las almas samaritanas eran esos que decían no, no queremos los judíos nada con ellos pues ahí te voy a mandar porque ahí es donde vas a sacar el nutriente para que crezca tu fe para que crezcan los dones del espíritu en tu vida por eso te dejo ahí entonces a veces Dios te ha dejado en situaciones que si te detienes un poco el Espíritu Santo te lo va a revelar y vas a entender y entonces aquí dice el que está ahí el viñador le dice al dueño le dice sabes que déjame cavar y déjame que abone y vamos a esperar que se note algo que se vea algo en este año algo que empiecen a reverdecer las hojas que empiecen a salir las primeras flores y empiece a florecer el arbolito y luego de florecer deja que empiece ahora a que venga la germinación y que empiece a salirle un fruto y esperar un poco no arrancarlo verde sino esperar un poco espérate ahí viene ahí viene y sale un fruto jugoso delicioso dulce y entonces dice ahora sí ya logré el objetivo de cavar y de abonar en este árbol que estaba condenado a muerte condenado al fuego ahora sí y si no da fruto si no le salen flores si no está el fruto jugoso que tanto espera y le hemos dedicado todo el tiempo removiéndole metiéndole fertilizante y aún así no entiende y no da nada entonces al final del año córtalo córtalo está de acuerdo el viñador con el dueño córtalo estoy de acuerdo contigo pero le vamos a dar una oportunidad esta es la oportunidad es lo que está diciendo esta es la primera enseñanza son tres la segunda está en el libro de Esdras hablando de lo mismo pero en otras palabras en otra situación en Esdras capítulo 8 Esdras es el segundo grupo que sale a Jerusalén ya había salido enemías para la reconstrucción del muro pero ahora viene otro grupo que va a llegar a la reconstrucción ahora sí del templo y de la ciudad entonces Esdras es un sacerdote es una persona que conoce la palabra le pone sentido la escritura la gente se junta para oírlo es un personaje muy interesante pero está viviendo en cautiverio vivían ellos en otra nación habían sido llevados cautivos y Dios removió la tierra de Israel porque se habían endurecido se habían obstinado en adorar otros dioses como los otros países adoraban ídolos entonces Dios vio que se endureció el pueblo de Israel mandó quienes araran la tierra mandó a Jeremías mandó a Ezequiel mandó a los profetas mandó a Isaías y todos llegaron ahí hablando eran los que iban a remover la tierra eran los que iban a abonar y no quisieron no no dieron fruto entonces como no dieron fruto Dios mandó a que viniera Nabucodonosor como un hacha y tumbó a Israel y cortó ese árbol y cayó ese árbol y todo Israel fue esclavizado fue humillado y se llevaron a los judíos algunos miles se fueron en cautiverio ahí con Nabucodonosor allá al norte y llegaron allá y estuvieron ahí 70 años cambiaron de reyes en ese periodo y de repente llegó el tiempo de la gracia empezó a aclamar la gente aquello que se removió empezaba ya a dar fruto aquello que que se había acabado que se había abonado porque se llevaron con los apestocitos babilónicos y los apestocitos caldeos y los apestocitos persas ahí estaban en medio de ellos pero ahí brotó Esther y ahí brotó Daniel y ahí brotó Sadrach Mesach y Abednego apareció una nueva generación empezó a reverdecer ahí la higuera empezó a dar fruto y estos frutos eran tremendos leemos sus libros y nos inspiran son tremendos pero tenía que ser removida la tierra tenía que ser tratada esa tierra tenía que ser abonada esa tierra y llegó el tiempo donde Dios dijo ya estás lista para regresar a tu tierra ya está abonada ya está cavada ya está lista se empezaron a regresar y habían hablado a los reyes de su tiempo ahí a decirles nuestro Dios es bien poderoso nuestro Dios hace milagros nuestro Dios hace sanidades nuestro Dios hace esto y es el otro y estaba oyendo ah mira que interesante que interesante tu rey debe ser muy muy especial tu Dios ha de ser muy especial aquí tenemos muchos Dioses el tuyo puede ser uno de los muchos que tenemos acá versículo 21 ya quieren regresar la tierra está acabada la tierra está abonada ya quieren regresar y es el tiempo entonces aquí Esdras dice publiqué ayuno ahí junto al río a Ajaba publiqué ayuno que quiere decir eso estamos quebrantados en esclavitud estamos supercabados estamos superabonados estamos aquí como hasta el cuello voy a publicar ayuno que quiere decir eso nos vamos a quebrar más como los tiempos de Gedeón el jarrón lo vamos a quebrar nosotros no vamos a esperar que lo quiebre no vamos a esperar que Dios lo quiebre lo voy a quebrar por mi propia mano por mi propia voluntad voy a ayunar voy a quebrarme delante del Señor voy a autocabarme voy a buscar a Dios de todo corazón voy a meterme donde Él dice que no que ahí ya desecho esa gente yo voy a ir por ellos voy a rescatar a los que están perdidos voy a los centros de drogadicción voy a los centros de alcoholismo voy a los centros donde están los huérfanos voy a los centros donde están los hospitales voy a las cárceles ahí voy a ir y el Señor dice adelante así me gusta ya estás dando fruto y entonces estos están junto al río Ajaba Ajaba quiere decir amor estaban bebiendo de un río que se llama Ajaba es el río que significa amor y sabes el amor es el que moviliza las cosas porque beben de ese río y tú sabes quien es el Dios que representa Ajaba el Dios de Israel Dios es amor de ahí bebía Israel estaban junto a ese río estaban ellos en ayuno pero estaban bebiendo del río del amor ayunaban porque querían amar a Dios por encima de todo querían amar a su prójimo como a sí mismos ese amor entonces ellos proclaman ayuno y entonces empezaron ellos a afligirse delante de nuestro Dios dice ahí para solicitar de él camino derecho para nosotros solos se empezaron a afligir solos quebrantaron los cántaros solos solos se estaban auto cavando sabes a veces tenemos que golpearnos el pecho como lo hicieron ahí en Lucas 23 cuando vieron a Cristo crucificado y se golpeaban el pecho sabes por qué se golpeaban el pecho no porque eran religiosos porque querían ablandar la dureza de sus corazones por eso se golpeaban el pecho se sentían tan mal por lo que habían hecho estaban auto cavándose ellos querían que viniera la revelación de la cruz la revelación de la sangre de Cristo querían eso y entonces solicitaron camino derecho para el Señor endereza nuestros pasos Señor y para nuestros niños y para nuestros bienes o sea esto que estamos haciendo este ayuno de 21 días no es para ti nada más y no es para ciertas cosas nada más es para tu descendencia estamos abriendo brecha para los que vienen atrás de nosotros estamos abriendo brecha para aún los no nacidos todo lo que estamos haciendo tiene alcances que van más allá de nuestro tiempo me senté con mis nietos ahora que estuve allá en McAllen a convivir con ellos y a platicar con ellos y ver dónde estaban parados y me doy cuenta espiritualmente cómo ellos están captando la visión han oído las historias de lo que Dios ha hecho entre nosotros de sus abuelos las pláticas de sus abuelos y se sientan alrededor para escuchar y para nosotros es sembrar para el futuro algún día ya no estaremos ellos van a continuar y se van a sentar a platicar con sus hijos y con sus nietos ese es el objetivo y que tengan la tierra blanda la tierra totalmente labrada lista cavada y bien abonada que aprovechen cualquier circunstancia venga lo que venga se va a convertir en un buen abono venga lo que venga pase lo que pase eso va a ser el abono es como la cruz en un lugar terrible pero el abono de nuestra salvación si estamos entendiendo entonces versículo 22 dice aquí que Esdras tuvo vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese en el camino porque le habíamos dicho al rey diciendo la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que lo buscan y su poder y su furor es contra todos los que lo abandonan aquí Esdras está diciéndole ahí está comentando está confesando algo está diciendo saben le dijimos al rey que nuestro Dios era poderoso que él envía ángeles alrededor de nosotros que él nos suple todo conforme a sus riquezas en gloria que nuestro Dios es maravilloso y que todo lo que pidamos en su nombre nos los va a dar le dijimos esto al rey y entonces imagínate que le dice todo esto al rey y le dice todavía Esdras oye pero nos puedes prestar unos caballos para que salimos y nos puedes prestar esto y nos puedes prestar lo otro y ahí anda de pediche diciendo que tiene un gran Dios ¿cómo? el rey se hubiera reído y tu Dios este que tanto me dices ¿cómo? me estás diciendo que tu Dios hace esto y hace esto y hace esto y hace esto y aún así estás aterrizado conmigo como que dependes de mí y no de tu Dios ¿cómo está eso? y si él hubiera hecho eso Esdras perdería la oportunidad más gloriosa para que ese rey se convirtiera y le dijo rey gracias para ti son tus dones quédate con ellos yo me muevo en fe yo le creo a mi Dios si estoy declarando que mi Dios está a mi favor yo me voy a sostener en eso no me voy a mover de ahí ¿por qué? porque la salvación de otros depende de esa fe mía que yo les estoy demostrando a ellos que tengo un Dios muy poderoso tengo un Dios que está a mi favor tengo un Dios que va a proveer va a suplir me va a defender me va a ayudar y vamos a salir adelante y los que están alrededor están viendo ay si como no ay si como no y de repente no ay si lo que está diciendo es verdad ya vimos la mano ya vimos la provisión ya vimos la gracia ya vimos la intervención de Dios a favor de Él y empiezan a acercarse y se empiezan a convertir es tu mejor oportunidad entonces sostente como viendo al invisible versículo 23 así es que ayunamos y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio ayunaron le pidieron a Dios Señor llévanos acampa alrededor de nosotros escrito está el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende te creemos Señor no es con espada ni con ejército más con tu santo espíritu vamos adelante y el Señor dice ok la segunda cosa Señor danos favor protégenos de todos los ladrones y asaltantes que hay en el camino cúbrenos bajo tus alas Señor llévanos hasta nuestro objetivo que compramos la misión por la cual tú nos has llamado y el Señor dice así me gusta adelante y tú lees la historia y llegaron llegaron a ese lugar reconstruyeron aquello fue algo increíblemente tremendo se dio a conocer por todos lados lo que había logrado el pueblo de Israel entonces esta es la segunda historia y vamos a la tercera y viene en el libro de Joel si quieren por favor verla ahí Joel capítulo 1 estas historias están estrechamente ligadas en Joel capítulo 1 aquí viene el profeta Joel a declarar algo muy interesante empieza a platicarle una historia y le dice a su pueblo que esto se lo tienen que platicar a sus hijos y a los hijos de sus hijos capítulo 1 dice aquí en el versículo 2 oigan esto ancianos y escuchen todos los moradores de la tierra ha acontecido esto en sus días y en los días de sus padres o sea está transmitiendo una historia de algo que le pasó al pueblo de Israel una dureza de corazón un terreno difícil un terreno que no estaba hablando un terreno que no estaba abonado un terreno que no daba fruto un terreno que estaba listo para ser destruido y Dios dijo ok esto es lo que ha pasado versículo 3 esta es la enseñanza y la enseñanza es para nosotros hoy es para nuestros hijos para los hijos de nuestros hijos y para los hijos de las siguientes generaciones estas enseñanzas cual es la enseñanza versículo 4 la enseñanza es esta como esa higuera o como cualquiera de nosotros que somos ese árbol un árbol que Dios espera frutos de nosotros dice ahí que le llegó de repente la oruga son como demonios que tienen especialidades la oruga llega y se come la hoja después llegó el saltón es otro y se come ahí más adelante los tallitos verdes y luego más adelante lo que comió el saltón lo comió el revoltón se va comiendo el fruto y más adelante llegó la langosta y comió todo lo que tú quieras y dejó solamente el puro cascarón de ese árbol el árbol quedó totalmente seco despojado totalmente es un tipo de Israel es un tipo de personajes millonarios que han ganado mucho dinero en los deportes y tienen todo y tienen muchos amigos y se la pasan en fiestas y de repente llega la desgracia y se van metiendo en drogas o se van infectando de sida y se va secando todo aquel imperio que tenían y van llegando poco a poquito a nada y sus casas quedan vacías sus matrimonios en ruinas y sus hijos perdidos es la historia de cualquier persona que puede terminar de esa manera y esto es una historia que hay que platicarla a las generaciones y decirles si se endurece la tierra y no acepta que sea acabada entonces el juicio va a venir si no permite que se abone esa tierra y no supera en el clamor de la tempestad y clama a mí y yo te responderé se va a secar ese árbol se va a morir va a venir juicio sobre él entonces esto fue lo que le pasó a Israel pero el pueblo de Israel después de un tiempo y un proceso empiezan a darse cuenta en versículo 14 se dan cuenta que lo que tienen que hacer es un quebrantamiento dice oye pero ya están quebrados si pero ya no comen los árboles ya se secaron no tienen fruta no tienen comida si yo sé pero vamos a ayunar pero espérame la idea en el ayuno es comer no o sea para qué para qué ayunamos vamos a comer necesitamos comer y tú estás diciendo que hagamos al revés que ayunemos cuando no hay frutos ya estamos ayunando a la fuerza no vamos a ayunar con un propósito tiene que haber un propósito versículo 14 proclamen ayuno convoquen a la asamblea congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor y clamen al Señor clamen al Señor la tierra se revienta ya entró el asadón ya entró el abono ya se está oxigenando la tierra ya está entrando agua clamen al Señor porque es la única forma en que ese árbol va a reverdecer arrepentíos decía Juan el Bautista Jesús lo dijo también arrepentíos quebrántense por cuanto vuestra salvación está a la puerta está a la mano está cerca y entonces dice aquí ay del día porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso y así tú puedes seguir leyendo este capítulo pero más adelante cuando se arrepintió el pueblo de Israel versículo 25 ahora después de ese ayuno de quebrantamiento dice el Señor ahora yo les voy a restituir los años que comió la oruga que está diciendo ahora la tierra ha sido cavada ahora la tierra ha sido tratada ha sido oxigenada ha sido regada ha sido abonada ya está lista la tierra ahora estoy esperando frutos y cuáles son los frutos voy a regresarles aquella antigua gloria que tenían lo que se comió les voy a restituir los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la angosta mi gran ejército que envié contra ustedes y ustedes van a comer hasta saciaros y alabarán el nombre del Señor vuestro Dios el cual hizo maravillas con ustedes y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conocerán que en medio de Israel estoy yo ahorita Dios está en medio de Israel ahorita cuando oigan las noticias ahorita está Dios en medio de Israel que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado nunca jamás será avergonzado y después de que empiece a reverdecer y a florecer y a dar frutos entonces cuando yo vea el fruto del Espíritu que dice Gálatas 5 ¿con qué empieza? el fruto del Espíritu es que ¿con qué empieza? empieza con amor empieza con el río Ahaba ahí vas a beber y si tú bebes del río Ahaba si tú bebes del amor de Dios entonces vas a empezar a amar a Dios por encima de todo vas a amar a tu prójimo y vas a amarte a ti mismo vas a amar a las naciones vas a sentir compasión por los pernos perdidos vas a invertir tu vida y tus talentos en esos que están allá afuera mendigando salvación caminando detrás de ídolos y pidiendo ayuda a quien no va a ayudarles jamás ahí es donde estamos nosotros ahí es donde entra el pueblo de Dios versículo 28 y después de que haya reverdecido después de que haya removido la tierra después de que la haya abonado después que empiece a dar los primeros frutos empiecen a brotar aquello amor gozo paz benignidad todo eso que Dios dice que va a dar tarde que temprano el fruto voy a derramar si mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones wow esto es lo que dice el Señor esto es lo que va a hacer este es el tiempo este es el año deja que remueva esta tierra deja que la abone dale un año y si lo logramos pues ya tienes ahí la producción florecerán los ministerios aquí todos los ministerios van a florecer como nunca más de lo que ya están dando una producción tremenda que va a empezar a tocar otras vidas algo que he estado sintiendo es que se tiene que reactivar el ministerio de cárceles ya se ha dejado por lo del COVID hay que volverlo a reactivar el Señor me lo puso en la mañana diles que hay que reactivar el ministerio de cárceles otra vez se tiene que reactivar hay gente ahí adentro esperando es que son malos pues ese es el abono ese es el abonito y con eso florece necesitamos tirarle a todos los ministerios indigentes inmigrantes matrimonios jóvenes ministerio de niños todos los ministerios huérfanos todo florecer por todos lados que Dios mueva la tierra y nos permita que haya mucho fruto para que Él sea glorificado Juan 17 lo dice en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto así es que mis amados arbolitos déjense remover la tierra dejen que mete el abono el Señor y mantente firme y vas a ver lo que Dios va a hacer con tu vida amén vamos a orar vamos a orar Señor te damos gracias hoy primer domingo del 2024 por tu presencia en medio de nosotros por tu amor por tu gracia gracias Señor que viniste a remover la tierra a remover nuestros corazones a derribar fortalezas ideas costumbres que no eran conforme a ti Señor perdónanos y yo te pido que en el nombre de Jesús hagas una obra maravillosa el día de hoy de salvación remueve la tierra sé que has removido ya la tierra sé que has movido algunos corazones que estaban endurecidos solo tú lo puedes hacer Señor si alguien quiere recibir a Cristo si alguien quiere recibir el agua de la vida la semilla que da vida eterna si alguien quiere que el Espíritu Santo venga y rompa algunas áreas de tu vida algunas cadenas algunas ataduras algunos vicios si alguien necesita un cambio radical solo Cristo está aquí y lo puede hacer en tu vida voluntariamente quiebra tu cántaro voluntariamente saca la antorcha clama a Cristo y Él te va a responder y vamos a hacer esta oración juntos decirle Señor Jesús en este año yo te pido que vengas a remover la tierra la dureza de mi corazón aún hay áreas que necesitan ser removidas cambiadas ven con tu amor y haz tu obra en mí lléname de tu Espíritu Santo derrama la lluvia tardía sobre mi corazón quiero dar fruto Señor fruto abundante y fruto que te exalte a ti ven Señor Jesús y lléname de tu Espíritu Santo y gracias por protegerme de la muerte eterna y por tu misericordia que me has dado vida eterna por tu gran amor en el nombre de Jesús amén amén bueno el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo les acompañe hoy y a lo largo de todo este año y que demos mucho fruto para la gloria de Cristo amén Dios los bendiga un bonito día nos vemos el miércoles mañana es el ayuno aquí los esperamos si cuídense mucho shalom